La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Wow, that's a lot of fish. What's that? It looks like some posters of the building or something. It looks like a lost city. Yeah. 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 ¿Qué es este shipwreck que se llama? El St. Mona II Y el otro son como el Alexandre El St. Mona II 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 El St. Mona II